¡Que nos junta feliz! ¡Que nos junta feliz! ¡Que nos junta feliz! ¡Que nos junta feliz! Y festejamos los 30 años de todo un logro, de todos los pasos, de todos los cambios que ha tenido este Centro de Salud en el Correo de los Tiempos. ¿Cómo lo encuentra este cumpleaños número 30 al Centro? Ahora está muy lindo, estamos todos emocionados, la verdad. Les digo que con el Correo de los años esto es algo que ha cambiado muchísimo. Nosotros venimos desde que esto era lleno de tierra, no teníamos el asfalto, todo eso, y ahora esto es hermoso. ¿Qué prestaciones brinda hoy el Centro de Salud? Tenemos casi todas las prestaciones. Tenemos enfermería, tenemos pediatría, clínica, cardiología, ginecología, kinesiología. Tenemos también obstetricia, vacunatorio sí, porque estamos con enfermería y vacunatorio. Farmacia, administración, odontología, que acá se vienen a atender mucha, mucha gente. A la parte del crecimiento del Centro de Salud, ¿ha crecido el barrio también? Ha crecido el barrio también, ha crecido el barrio, ha mejorado el barrio. Tenemos la canchita, tenemos al lado también un centro donde se da, también ayuda a los chicos, alimentación. Y un nuevo jardín también, que es el Jardín Isleritos, que es muy, muy lindo. ¿Han pasado padres y ahora hijos también por el Centro de Salud? Sí, sí han pasado padres y hijos, que incluso ayer estábamos recordando que vinieron acá a ayudarnos para hacer los arreglos en el Centro de Salud. Y decían, doctora, cuando yo era chiquita usted nos atendía y ahora, mirá, somos grandes con hijos. Así que no, sí. ¿Un promedio de cantidad de gente que se atiende? Y acá tenemos, ven, promedio por mes estamos atendiendo alrededor de 1.700 pacientes. Entonces, mucho más son chicos, niños, tenemos pediatría, se atiende alrededor de 400, 450 por mes. Y no menor la importancia que cumple un Centro de Salud en el barrio, ¿no? En el barrio, sí, porque está muy arraigada la gente acá, la gente ama este Centro de Salud, quiere estar acá, es muy difícil a verse cuando lo tenemos que mandar para derivaciones o para alguna derivación para especialistas. O sea, siempre ellos están acá arraigados. ¿Y ahora qué objetivos de aquí en adelante? Y vemos, a ver, la idea de, bueno, esto de acá, qué sé yo, agrandarlo un poco más, darle más prestaciones, pero yo creo que dentro de todo lo que tenemos, cumple con los objetivos nuestros. ¡Bien! 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 ¡Bien!